Las primarias entran en su fase decisiva. El cronograma electoral establecido por la Comisión Nacional de Primarias se está cumpliendo a cabalidad. Todos los factores políticos involucrados en esta magna gesta ciudadana para la recuperación de la República Civil hemos estado firmes en el acompañamiento de la Comisión Nacional de Primarias y respaldamos la labor desempeñada por ella. Los ocho hombres y mujeres que hoy componen la Comisión Nacional de Primarias, así como los profesionales que los acompañan en el apoyo técnico electoral, han salvado todos los escollos y obstáculos que se le han presentado. Han podido, gracias a su prestigio y desempeño ciudadano, bloquear ataques externos y confabulaciones internas. Han podido depurar de forma natural y sin conflicto la participación de aquellos que solo jugaron a su fracaso, a pesar de haberse comprometido políticamente y públicamente a hacer todo lo contrario. Es por eso que desde el comando de María Corina Machado y desde Vente Venezuela enviamos a ellos nuestro reconocimiento y total respaldo a sus últimas decisiones, en especial la del pasado 2 de octubre, en que la Comisión le advierte al CNE de Amoroso que la situación actual de la primaria es distinta a la del 5 de junio, toda vez que hoy se han consumado las fases de la convocatoria, se tiene en desarrollo un cronograma electoral y se han designado 240 miembros de las juntas regionales y lo más importante, que hay una campaña electoral que está en pleno desarrollo. Es decir, ya todo está previsto para llevar a cabo mediante un sistema manual para la emisión de votos y de escrutinio del mismo que garantice la protección de la identidad del elector y el conteo ciudadano voto por voto el acto del 22 de octubre. Todo ello ha hecho que desaparezca el objeto sobre el que versaba la solicitud del 5 de junio hecha por la Comisión y, por ende, se perdió el interés en ella, dada la falta de respuesta provocada por el desmantelamiento del antiguo CNE del régimen. En consecuencia, desde el comando de María Corina Machado, respaldamos la decisión del 2 de octubre que la Comisión redimensiona en su pedimento y lo contrae específicamente a cinco puntos. A la posibilidad de disponer de los centros de votación que tradicionalmente han funcionado en instituciones educativas, el que también se viabilice la participación de los organismos con competencia en materia de seguridad y orden público para resguardar las zonas aledañas a cada centro electoral, el apoyo para resguardar y poder trasladar el material electoral, lograr la facilitación para obtener los permisos pertinentes para que ingresen reporteros internacionales al país y, por último, comprometer de alguna forma el ingreso de autoridades electorales que han sido invitadas para este acto. Como puede observarse, el pedimento de la Comisión se ha contraído sustancialmente, por lo que podemos seguir afirmando que el acto electoral que llevaremos a cabo el 22 de octubre es democrático, ciudadano y sin interferencia del régimen. Por último, queremos contribuir a despejar dudas y eliminar las angustias provocadas en la colectividad por el último comunicado que desde la oficina de Elvis Amoroso ha sido puesto al conocimiento público. Al respecto, debemos decir que la primaria convocada el 22 de octubre es un proceso ciudadano y democrático, hecho para la escogencia de una nueva dirigencia que haga frente no solo al evento que constitucionalmente está dispuesto para el 2024, sino también para que conduzca la estrategia política que haga posible democráticamente el desalojo del régimen que usurpa actualmente el poder público. La primaria tiene base constitucional y legal y ella encuentra su fundamento en el derecho político humano y universalmente reconocido que tiene todo individuo de discrepar y contrariar a quien ejerza el poder público. La primaria no es la elección para un cargo público, ella es el resultado del ejercicio de la democracia interna de un sector de la sociedad que busca una nueva representación política. Y por último, no es cierto que el CNE tenga el control de todos los procesos electorales que se llevan en el país. Los artículos 293 de la Constitución y 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral establecen la participación del CNE para organizar a las elecciones sindicales y de las organizaciones políticas sólo cuando éstas voluntariamente lo soliciten y únicamente suministrando apoyo técnico y logístico. En conclusión, la primaria del 22 de octubre del 2023 es constitucional, democrática, ciudadana, transparente, manual y la expresión genuina de la ciudadanía que mayoritariamente se niega a validar la continuidad de la tragedia humana que hoy vivimos.